En victoria, Tigre recibía a un Newells que salía a la cancha para intentar mantenerse a dos puntos del líder argentinos. A los dos minutos de juego el tiro libre de Juan Vieira y el que aparecía por atrás de todos, Jonathan Valle, para abrir el marcador. Este equipo, hasta aquí décimo tercero, iba en búsqueda de su tercer triunfo en el torneo. A los 18, el conjunto dirigido por Alfredo Berti e Iván Gavric empezaría a liquidar el match, porque la perdió Cristian Gutiérrez con Fabián Muñoz. Este iba a tocar con Lorenzo Farabelli, que apuntó y aprovechó la floja respuesta de Federico Turzi. Bien, igual por Farabelli, que suma tres conquistas en el certamen. Y había anotado un doblete de estudiantes en la fecha 5. El fastidio de Turzi, claro. En el último minuto del primer tiempo, la lepra volvería a aumentar la cifra. Gabriel Achen, el once con pelota dominada a toda velocidad, construye la pared con Farabelli. Y Achen marca ese auténtico golazo. Este volante de 21 años que recordemos debutó en primera el 29 de noviembre de 2011 ante Patronato por la Copa Argentina. Los técnicos de Tigre, Fabián Alegre, José Villarreal. En la segunda mitad, tiro de esquina, un despeje, le queda a Achen, pero la pierde. Recupera a Cristian Ferreira, que apunta y casi la clava en el ángulo. Encuentro lo ganaba Neubels, 3 a 0 y había tiempo para más. Llegaría el cuarto, Guillermo Ferracuti. La cambia de frente, aquí para Vieira. Que con tiempo y espacio decide volcarse al medio y definir así. Golazo, tercero para el 7 bravo en el certamen. Ya le había marcado antes a Estudiantes y a Colón. La última de peligro en los pies de Muñoz. Tapó Turcia, el rebote le quedó a Farabelli, pero ya pasaba el riesgo para Tigre. Berti observaba las acciones del juego y el final de su equipo con contundencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!